El hospedaje Cedro se encuentra a solo 3 minutos a pie de la estación de trenes de Guanchac y ofrece alojamiento en Cusco. También dispone de conexión wifi gratuita. Las habitaciones del hospedaje Cedro cuentan con baño privado y televisión por cable. Se proporciona ropa de cama y artículos de aseo. El hospedaje Cedro dispone de recepción 24 horas, mostrador de información turística y consigna de equipaje. Además, se ofrece té gratuito. El hospedaje Cedro está a 5 minutos en coche de la plaza principal del Cusco y a 15 minutos en coche del aeropuerto Alejandro Velasco Astete. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.